hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 423 este episodio y el siguiente episodio del podcast son dos episodios especiales en tanto en cuanto van dirigidos un poco al grupo de telegram de atareado de atareado con linux vaya todos los que formáis o formamos parte de este grupo porque habéis sido todos partícipes de la creación de este bot de este bot de telegram que nos ha ayudado pues a mejorar por una parte la interacción y por otro lado pues conseguir pues un poquito más de feedback y sobre todo aquello que estaba reclamando que a mí me gustaría que hubieran más preguntas y respuestas más episodios de preguntas y respuestas pero claro había un problema que era cómo facilitar que tú pudieras de una manera lo más sencilla posible comunicar las preguntas entonces en todo este momento pues surgió pues el tema este del bot de telegram que a mí me pareció una idea fantástica y pues una vez llegados al bot de telegram y gracias al beta testing de aquellos que formáis parte del grupo pues se ha ido mejorando se ha ido mejorando hasta la situación en la que nos encontramos hoy en día y que va a dar lugar como digo a un siguiente episodio del podcast al episodio del jueves porque te voy a contar algunas novedades que seguro te van a parecer o te van a parecer muy interesantes pero como te decía estoy muy contento porque claro evidentemente todo esto ha dado sus frutos y sus frutos es un episodio de preguntas y respuestas todavía está hecho quiero decir todavía es un poco como te diría yo un poco complicado no no es tanto complicado pero vaya que al tratarse de un producto mínimo viable pues hay algunas cosas que están cogidas con pinzas por ejemplo el tema de las consultas yo para poder consultar todas las preguntas que han llegado pues al final tengo que ejecutarlo directamente contra la base de datos lo cual bueno es más o menos complejo bueno realmente es muy sencillo porque al final estoy corriendo contra una base de datos ese culite pero no es lo mejor pero ya te digo al final se trataba de ponerlo en marcha de ponerlo en marcha cuanto antes y poder empezar a sacarle partido y como te digo pues al final ha tenido su éxito ya ha tenido su éxito porque ya tenemos este primer episodio de peli de preguntas y respuestas un episodio que está especialmente dedicado al cron y está especialmente dedicado al cron porque no solo que se planteara la pregunta en en el grupo no solamente que esa pregunta subiera a la base de datos sino que es algo que me encuentro repetidamente me encuentro repetidamente porque hay muchas personas que insisten en utilizar el cron y lo utilizan de una manera poco ortodoxa o digamos que no de la mejor manera en muchas ocasiones simplemente nos limitamos a copiar lo que hemos encontrado por ahí a lo largo y ancho de internet sin profundizar en las peculiaridades que pueda tener y esto es claramente algo que sucede con el cron porque muchos pues lo utilizamos de una manera que no debería de ser la más adecuada pero no solamente te voy a hablar del club también te voy a hablar de flat pack te voy a hablar del reinicio de servidores y equipos remotos de la realización de copias de seguridad en vps raspberries etcétera etcétera y un poquito de notion y bases de datos así que nada vamos directos al turrón vamos a por la primera pregunta que es sobre flat pack y en la primera pregunta carlos formula tengo instalado el navegador google chrome en mi linux min a través de flat pack pero al instalar el certificado digital en el navegador y cerrarlo no se mantiene la configuración realizada sabéis a qué puede verse gracias lo cierto es que he estado buscando a lo largo y ancho de internet a ver si alguien tenía un problema similar y no lo encontrado lo cual no quiere decir nada lo cual quiere decir o bien que no he sabido buscarlo de la manera adecuada o bien que tampoco le he prestado toda la la el ímpetu que necesitaba pero bueno sea como fuere lo que sí que tengo claro es que como bien sabes flat pack tiene unas peculiaridades y tener google chrome dentro de flat pack tiene sus peculiaridades intrínsecas en tanto en cuanto estamos hablando de una aplicación que está ejecutándose en un sandbox está ejecutándose en un entorno cerrado donde no tiene acceso al exterior o digamos que el acceso que tiene al resto de tu sistema pues está muy controlado y en este sentido es posible que para guardar la configuración necesite tener esos permisos en el episodio no recuerdo cuál bueno en un vídeo reciente que publiqué en youtube creo que por el mes de julio hablaba sobre flat seal flat seal es una estupenda herramienta que nos permite precisamente eso gestionar los permisos que tiene cada una de las herramientas que hayamos instalado utilizando flat pack y es bastante sencillo hacerlo funcionar de manera que yo lo que te recomiendo es que antes de hacer nada pues inicies flat seal bueno instales flat seal y lo inicies y veas qué permisos tiene google chrome y en función de los permisos vayas dándole unos u otros permisos hasta que consigas que se quede guardada la configuración yo estoy convencido que se trata un problema de que no está guardando la configuración en el sitio adecuado y por eso no termina de funcionar pero puede ser que no puede ser también que la implementación que se haya hecho de google chrome dentro de flat pack no sea la adecuada y falle bueno ya te digo yo de todas maneras en las notas del podcast lo que voy a dejarte es un enlace al vídeo de flat seal para que veas cómo funciona y veas que es tremendamente sencillo de utilizar y las posibilidades que tiene la segunda pregunta la siguiente pregunta la fórmula manolo y habla sobre el tema del reinicio remoto y dice tengo un equipo para reiniciar remotamente pero le hago reboot now como root y se queda tan pancho alguna sugerencia bueno en general yo hago siempre igual que manolo yo hago un sudo reboot now y con esto y en general nunca ha tenido ningún problema siempre ha terminado por funcionar al final manolo dio con la solución que era simplemente hacer sudo reboot force que es una opción bueno total que yo al ver que ya estaba la solución pues la dejé ahí pero me ha parecido interesante añadirla a este preguntas y respuestas por el hecho de que he ido a buscar documentación sobre sudo reboot now y no he encontrado nada quiere decir que si ejecutas man contra reboot no vas a encontrar la opción now lo cual me ha llamado la atención porque en otros sitios en otras páginas sí que encontrado que si tú simplemente ejecutas sudo reboot lo que te da es una cómo se llama un minuto de tiempo hasta que lo apaga o por lo menos esto sucedía antes porque yo he querido probarlo en un servidor que tengo levantado con ubuntu con ubuntu ejecutado sudo reboot y lo ha apagado inmediatamente y en el caso de ejecutar sudo reboot now también ha hecho inmediatamente así que he estado buscando distintas opciones evidentemente la opción que comenta la opción que comenta manolo de sudo reboot menos force funciona perfectamente pero he visto o he estado documentando un poco más sobre shutdown shutdown para aquellos que quieran conocer exactamente cómo se escribe bueno pues shutdown tiene más opciones o por lo menos más opciones y opciones más interesantes que las que te ofrece reboot por ejemplo tienes la opción de shutdown menos r que lo que hace es lo va a pagar apaga tu servidor pero con la opción de reiniciarlo pero si además le añades más 5 lo que hace es reiniciarlo en 5 minutos fantástico no luego tienes otra opción que es shutdown menos r más cero que lo que hace es lo reinicia inmediatamente y hay otra que todavía es más interesante que es shutdown menos r menos h y más cero que lo que hace es primero termina todos los procesos que están funcionando y una vez terminados todos los procesos reinicia o sea que tienes ahí toda esa combinación de opciones que yo creo que está muy bien incluso todavía hay otra más que es shutdown menos r y menos h minúscula porque la que te he dicho antes era más h menos h mayúscula bueno con menos h minúscula le puedes decir la hora la que quieres que se haga el reinicio así que lo tienes todo perfecto pero no solamente tienes shutdown sino que además puedes hacer todas estas mismas operaciones con system ctl system ctl con reboot puede reiniciar el equipo así que ya ves tienes ahí tres o cuatro opciones con las que hacer yo desde luego desde ya me he dejado el reboot menos el reboot now y me he dedicado ya al shutdown menos r creo que me parece más más interesante por supuesto el shutdown menos r también te permite la opción del del menos f creo recordar ahora bueno la siguiente pregunta es sobre el cron y básicamente es la que le da el título al episodio del podcast de preguntas y le da el título porque como creo que el cron es una herramienta muy potente y una herramienta que se le puede sacar muchísimo partido sobre todo si tienes si la estás utilizando básicamente en un servidor porque te permite en cualquier momento puedes realizar tareas de forma completamente desasistida y de forma sistemática así caterina pregunta tengo un cron de usuario en 100 6.8 que no funciona bien en el log de cron veo que las programaciones se lanzan a su hora pero los scripts no hacen lo que tienen que hacer vaya no hacen nada no tengo fichero a low y el deny está vacío comprobados permisos de carpetas y script alguna idea al final entre rap egin y caterina estuvieron dialogando y dieron con la con el problema que es utilizar pues que en un momento determinado no te despistas y en lugar de utilizar el ejecutable con la ruta completa pues se ejecuta o lo pones de forma relativa y esto pues tiene sus problemas es decir si no pones la ruta completa pues te puedes llevar sorpresas como por ejemplo este respecto al cron pues decir que lo que me encuentro yo habitualmente es que no lo terminamos de utilizar de la manera más adecuada y esto ya es completamente independiente de la pregunta de caterina porque como ya se la resolvió básicamente entre ellos pues nada pero sí que quería sacar a colación todo esto porque me parece muy interesante primero algo que me encuentro de manera habitual es ver ejecutar cron directamente con root cron lo puedes ejecutar con el usuario root o lo puedes ejecutar con otros usuarios lo puedes ejecutar con tu usuario simplemente y tal como comenta en caterina pues tiene que tienes que tener en cuenta algunas cosas como son los ficheros allow y deny con lo cual ahí no tienes que tener ningún tipo de problema vale simplemente y vienen por defectos con lo cual con tu usuario lo vas a poder utilizar siempre y si no pues buscas un poco la documentación de estos dos archivos y verás que no un poco de qué se trata al final se trata de permitir algunos usuarios utilizarlo yo o de negárselo a algunos usuarios bueno sea como fuere en principio mi recomendación es que no utilices nunca root para absolutamente nada simplemente utilizar root cuando necesites ganar derechos de administración cuando necesites realizar tareas que si no las realizas como root no las vas a poder realizar dicho esto con tu usuario puedes ejecutar la mayoría de operaciones habituales con cron es decir puedes por ejemplo un eco hola no hace falta que lo hagas y lo pongas en el cron de root ponlo en tu cron entonces simplemente es ejecutar crontab menos e y editas directamente con tu root con todas las ventajas que esto tiene quiero decir que si tú tienes por ejemplo bim o neobim perfectamente configurado pues cuando abras cron cuando abras crontab lo vas a editar con tu neobim perfectamente y va a funcionar con todos tus configuraciones eso por un lado y esto yo creo que lo tenemos todos clarísimo cuanto menos utilicemos root menos problemas tenemos o podemos tener de cometer un error por otro lado están el tema de las variables de entorno en general cuando tú ejecutas cron muchas de las variables de entorno no las tienes porque porque las has cargado a posteriori y cuando las ejecutas con cron no las tienes disponibles en este sentido yo lo que prefiero siempre hacer es cargarlas con cron es decir cargar aquellas variables que necesito y si no vaya sé que no las voy a encontrar es decir por defecto cuento siempre que no las tengo y de esta manera me evito alguna que otra sorpresa y entre esas está por ejemplo el paz que esto es otro de los problemas que suele suceder que tú piensas que un determinado ejecutable está en el paz y a lo mejor el paz lo has cargado a posteriori no lo estás cargando en la ejecución del cron con lo cual tienes un problema por eso lo más recomendable es utilizar rutas absolutas es decir poner usr barra bin barra el comando que vayas a ejecutar y no de ejecu y no poner directamente el comando porque en más de una ocasión te vas a encontrar la sorpresa de que pues de que no se ejecuta y no se ejecuta básicamente porque no lo encuentra dicho esto qué es lo que podemos hacer bueno a ver básicamente mi recomendación siempre es que ejecutes el comando que vas a ejecutar el script que vas a ejecutar que lo ejecutes como tu usuario directamente y así puedes ver las salidas pero si no siempre puedes echar mano del log y puedes echar de mano del log de diferentes maneras primero a través del syslog simplemente si tienes instalado y configurado el syslog que es la para mí lo más recomendable pues ahí lo vas a ver cada vez que se ejecute el chrome lo puedes ver que no quieres hacerlo así que lo quieres hacer a través de un archivo en las notas del podcast te dejo cómo puedes redirigir la salida de tu ejecutable al archivo pero incluso aún así también te digo cómo puedes redirigir la salida directamente al syslog para que veas la salida directamente en el syslog y luego por otro lado también puedes te muestro o te dejo en las notas del podcast exactamente cómo puedes filtrar todas las ejecuciones del chrome en el syslog en el barra bar barra log barra syslog para que vayas exactamente a lo que estás buscando incluso si creas una etiqueta específica para tu archivo para tu ejecutable también lo veas yo siempre prefiero utilizar el syslog porque en general ya lo tienes configurado por ejemplo rotado más de una ocasión me ha sucedido el hecho de que empieza a escribir en un archivo utilizándolo como log y al final lo que sucede es que lo lleno y al llenarlo lleno también el file system y se produce un error la mejor manera tener el rotado y la mejor manera de tener el rotado es utilizar el syslog que normalmente ya deberías de tenerlo configurado con el rotado y con esto te evitas todo de un problema y por último y lo dejo para una siguiente ocasión quería hablarte sobre el interfaz gráfico y la interacción con el chrome aquí siempre surgen muchísimos problemas empezando por el hecho de que normalmente utilizamos root para ejecutarlo con lo cual aquí ya se mezcla la parte de root con la parte de el usuario con la parte del interfaz gráfico y por otro lado que para mí no es la mejor manera de sacar salidas por el interfaz gráfico yo creo que hay otras soluciones mucho mejores pero como te digo esto es algo que es un poquito más complejo de lo normal con lo cual prefiero dedicarle un episodio completo a esto de las interfaces gráficas y a cómo gestionarlo con él con él con el cron para que veas exactamente las soluciones porque recientemente he estado utilizando una que me gusta muchísimo y que quiero comentar así que lo dejaré para un próximo episodio del podcast y te comentaré exactamente cómo hacerlo la siguiente pregunta es de maury y es sobre copias de seguridad en vps y dice tengo varias instancias en vps una raspberry y mi servidor principal todo con contenedores docker sé que varios por aquí se refiere al grupo de telegram de tareao tenéis cosas parecidas no sé cómo afrontar las copias de seguridad de todo esto había pesado en un r snapshot con r clon con docker pero estoy abierto a todas las sugerencias que me digáis yo en general no hago snapshots de contenedores ni nada de esto básicamente lo que hago es copias de seguridad de las bases de datos y copia de seguridad de las configuraciones y poco más actualmente ni eso actualmente solamente hago copias de seguridad de las bases de datos porque en general la mayoría de los docker compost que utilizo están subidos directos a los repositorios de github con lo cual tú tienes acceso fácilmente y yo también y lo único que quedaría son las configuraciones particulares para cada uno de ellos es decir los archivos con extensión punto env esto sí que debería de tener unas copias de seguridad para luego restaurarlo todo de una forma fácil incluso debería de tener una copia de seguridad de todo de todo lo que se refiere a estos docker compost y todo esto pero no la tengo aquí un punto negativo al final la mayoría de servicios de los que estoy utilizando tampoco es una cosa que necesite en exceso quiere decir que son servicios que puedo levantar en cualquier momento y ponerlos a funcionar así pues el tema de las de wallabag no es algo que tenga que perderlo me suponga un impacto muy grande pero bueno al final es interesante tenerlo dicho esto yo lo que hago por ejemplo para las bases de datos simplemente lo que hago es una copia de seguridad de la base de datos y luego con rsync la sincronizo a los diferentes servidores y con esto ya me quito un problema y llegados a este punto y tal y como lo hago en mi ordenador que lo hago utilizando borg también se podría hacer perfectamente en los servidores es decir configurar borg en el servidor en los distintos servidores y decirle exactamente qué archivos y qué directorios quieres que se haga copia de seguridad y a partir de ahí con un rsync copiarlo porque borg tiene una característica o un par de características principales y que ya comenté en el episodio que dediqué a borg una de las características fundamentales que tiene o es que utiliza de duplicación es decir que no va a escribir y escribir y escribir siempre lo mismo sino que va a optimizar la copia de seguridad y luego por otro lado tienes otra gran ventaja y es que tienes versiones es decir puedes seleccionar qué versión quieres recuperar no tienes por qué recuperar la última sino que puedes recuperar la anterior o la anterior de la anterior con lo cual es una solución que me parece muy interesante tan interesante que he pensado que la voy a adoptar yo mismo y por último la última de las preguntas es de juan di que habla sobre una base de datos a lo notion dice les cuento que soy usuario y realmente me gusta la forma en que puedo gestionar mis tareas en notion pero la verdad es muy lento y quien sabe en el futuro si podría ser de costo etcétera etcétera así que a sabiendas de que notion es sólo una base de datos quiero tener mi propia base de datos universal en un server en ella poner todas mis tareas con la cantidad de variables que se me ocurran y luego lo que sigue después filtros etcétera alguien ha pasado por esto es decir has decidido crear correr y administrar tu propia base de datos para tu gestión personal lo primero y principal hasta el momento no he utilizado nunca notion con lo cual no te puedo hablar de notion ni te puedo dar mi opinión pero pero sí que tengo en vistas probar una base una servicio muy similar a notion pero que es open source con lo cual ahí ya me podría hacer una idea de las opciones y posibilidades que ofrece notion se cree notion últimamente está revolucionando todo que prácticamente todos los sitios puedes encontrar cuestiones acerca de él pero lo cierto es que pues bueno pues no lo he probado y tampoco tengo mucho afán de probarlo lo que comenta juandi en su pregunta sobre plantearme utilizar una base de datos como puede ser exactamente un my un maría de veo un postgre sql o un sq lite es algo que me tienta mucho algo que me tienta muchas veces y sobre todo y a raíz de los buenos efectos que está teniendo esto del feedback pues es algo que todavía me planteo más lo que me he encontrado con un pequeño e importante inconveniente por lo menos desde mi punto de vista y es que muchas de estas cosas las hacemos directamente desde desde el móvil desde android desde nuestro dispositivo móvil con lo cual claro me haría falta también implementar esa parte no solamente la parte de interaccionar directamente con el servidor a través de una resapi que es realmente sencillo sino que también habría que hacer una aplicación que me permitiera gestionar este tipo de cosas es decir que me permitiera acceder desde la desde el móvil y escribir mi lista de tareas y gestionar mi lista de tareas hace como dos o tres o yo creo que son tres años que no he hecho ninguna aplicación de android ni las he actualizado ni nada de nada con lo cual lo tengo un poco abandonado si esto se moviera pues a lo mejor pues sería interesante pero desde luego aventurarme a trabajar con una base de datos sin tener la parte del móvil es decir la parte de gestión de tareas sin la parte del móvil no lo termino de ver pero bueno es algo a tener en cuenta y esto es un poco lo que quería contarte ya ves todo lo emocionado que ando yo con todo esto de la de la del feedback que es oro puro de todo lo que está revolucionando y yo creo que no solamente lo que está evolucionando hoy en día sino lo que va a evolucionar más adelante así que nada más espero que te haya gustado este episodio del podcast y sobre todo espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo recuerda que me puedes dejar una valoración en ebox apple podcast spotify puedes poner ahí cinco estrellitas puedes ir a la página web y por supuesto si estás en el grupo de telegram simplemente componer almohadilla comentario el número del podcast que en este caso es el 423 seguido por el comentario pues ahí se añadirá y posteriormente lo subiré a la página web aunque esto ya te lo comentaré en el siguiente episodio del podcast y nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con chrome platpack y el resto de preguntas que has encontrado mejor que mejor un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast el 424 el jueves hasta luego adiós